Top 3 de lugares más fríos de Estados Unidos Hay lugares muy fríos en el mundo y Estados Unidos tiene lugares sumamente fríos que curiosamente suelen ser los menos poblados del país La realidad es que estos lugares pueden llegar a ser un infierno frío en algunas épocas del año Si quieres conocer cuáles son los lugares más fríos de Estados Unidos aquí te dejamos los tres más fríos de ellos Número 1, Minnesota Minnesota es el estado más septentrional del medio oeste de Estados Unidos Es decir, es uno de los estados que está más al norte de los Estados Unidos después de Alaska De allí que sea casi tan frío como este estado lo cual lo sitúa al mismo tiempo muy cerca de Canadá No obstante, aunque suele tener una temperatura media de 5.5 grados centígrados han llegado a tener temperaturas de hasta menos 51 grados centígrados Parte de la razón por la cual este estado tiene también esta tendencia fría es por causa de su humedad Mucha precipitación y acumulación de nieve lo que tiene a perpetuar el frío y crear tormentas de nieve y ventiscas No obstante, en las temporadas calurosas puede llegar a generar un calor muy húmedo Número 2, Maine Maine es uno de los estados más fríos de Estados Unidos porque tiene un clima continental que se caracteriza por inviernos largos y fríos Mientras que los veranos son cortos y cálidos La temperatura media anual en el Maine es de solo 12 grados centígrados y puede bajar hasta menos 20 grados centígrados en enero Maine también recibe mucha nieve especialmente en el norte y el interior del estado donde puede nevar desde octubre hasta abril La región costera tiene un clima más suave pero aún así más fría que otros estados del este de Estados Unidos Este es el estado más oriental y septentrional de la región de Nueva Inglaterra y limita con Canadá por tres de sus lados Además, el 90% de su territorio está cubierto por bosques de pinos lo que contribuye a mantener bajas las temperaturas Número 3, Montana Finalmente tenemos a Montana, un estado que se caracteriza por tener inviernos largos y muy fríos Mientras que los veranos son cortos y templados Su temperatura media es de 14 grados centígrados y puede llegar a bajar hasta menos 40 grados centígrados en enero Además, en zonas montañosas suele recibir mucha nieve lo que contribuye a que sus brisas sean demasiado frías Montana limita con Canadá por tres de sus lados lo que hace que reciba vientos fríos del norte y del océano pacífico Además, es el estado con más montañas de Estados Unidos enumerando así más de 100 cadenas montañosas que forman parte de las montañas rocosas Todas estas cosas hacen que Montana se posicione como uno de los estados con más frío y también con menos población Para ver más información relevante al respecto visita el enlace de la descripción del video del artículo completo Link en la descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!